Por acá tenemos esto para mover Vamos a empujarlo Ahí va Ok No ¿Podemos rodearlo? Si podemos Uy no Turbina, turbina Y continuamos Por nuestros caminos A través de lo que sea Que sea esto ¿Hay alguien? No parece haber nadie Me acaban de ver Me acaban de ver No sé, yo corro Yo corro Yo corro Me tiro ¿Qué soy yo? Corre, corre, corre Saltamos Escapamos No sé a dónde carajo estoy yendo Acá, 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 acá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Dale que está en el tranmío Por acá, ¿no? Espero que sea por acá Amigos, están literalmente Tocándome los talones No, bueno Me quisieron clavar un cosa Recarga, recarga No, no, pero avanzá también Avanzá también Ok Ok Eh ¿A dónde carajo? No, por acá no era, ¿no? No Por acá no era ¿Por dónde carajo es entonces? Me quedé trabado ¿Por dónde es? No sé por dónde es No encontré lugar A ver ¿A dónde carajo tengo que ir acá? ¿A dónde carajo tengo que ir acá? Ah Había terrible ventana Perfecto Interactua Dale, dale, dale Un poco más, un poco más, un poco más Me caigo ¿Dónde va? Amigo, no sé dónde tengo que ir Acá Dale, mandale, mandale, mandale Mandale ¿Por qué no corres? ¿Por qué no corres? Pasar Sí, pasa Me dejaron Ok Igual de todas formas No sé a dónde tendría que ir Por acá hay un Otro piso Pero Así se podía abrir No, no, no No hay pilas No hay pilas Ojo acá Bueno Me caí Tengo que pasar A ver Tendré que empujar eso ¿Tendré que empujar esto? Sí Uy ¿Quién carajo sos vos? Uy, 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 uy Creo que está viniendo A ver O no, o está de aquel lado No sé qué hizo esta loca Ok, a ver Vamos a investigar un poco Acá hay un portón Cerrado ¿Esto se puede empujar? Ok, esto se puede empujar Entonces con esto Puedo pasar por arriba del portón Ajá ¿Cómo? No, no, no No me la contés No me la contés Hermano No, espera No, no Mestete por acá Mestete por acá No, te la puedo creer No puedo correr No puedo correr Ok Entonces ya sé qué tengo que hacer Tengo que darle toda la vuelta Para perderla A ver Acá me voy Prendeme esto ¿Cómo la pierdo? Digamos La tengo que perder ¿No? Sería el El objetivo principal Vas a salir Sí, sí, salí ¿Cómo la pierdo? Me pregunto yo A ver Vamos por acá ¿De mierda estás? Vamos 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 Dale, salta 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 Salta, por favor Salí Salí Ahí estamos Y ahora corremos Por las dudas corremos Bueno, vamos a tener que ir recargando Porque ya No se ve nada Una repuerta ¿Cuál es el objetivo? A ver La capilla Estamos acá Perfecto Hola ¿Hay alguien En la capilla? Acá me puedo ocultar Ok Está muy bien Saberlo ¿Dónde? Ah, acá Judas Quiere que lo matemos Quiere que lo matemos Se los arrancaron Y qué se supone Que tengo que hacer A ver Ocultate en el confesionario Bueno Pero lo hice antes Que va a venir alguien O por qué O por qué Sí Se viene muerte No, ¿a quién pusieron ahí? So do yo La mujer extranjera Tiene la destrucción del mundo En su womb Pero Val y sus apóstoles Seguimos a los enemigos El padre de la fienda Se escapa Se va a dar Su heredad Antes de la mañana Tenemos solo Estas horas Para encontrar Y matar Y salvar Este paradiso De la muerte De la muerte ¿Quién es? ¿Dónde va a ir? No No Les tiran Les tiran Las extremidades Qué tortura sí 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 i'm sorry sorry the mines up the mountain Valhazer in the mines you never get her back not before the birth we are the hands of the Lord we cannot fail El mundo muere de gritar. ¡Vamos, Israel! ¡Es americano! Bueno, ahí quedó, ¿no? ¡No! ¡No! Bueno, espero que Youtube no... No se enoje. Por las dudas no... No lo voy a enfocar demasiado. Tremendo. Se fueron, ¿eh? Ok. Habrá que volver... ¿Patricky? A ver el objetivo. Encuentra el modo de llegar a la mina. ¡Ah! Esta puerta ahora está abierta. Claro, claro, claro. Bien, bien, bien. Es por acá, es por acá. A ver si se puede abrir. A ver. Espero que no haya nadie adentro. Como la última vez que abrí una de estas cosas. Que había gente adentro y yo ni me lo esperé. No. No hay nadie. Perfecto. Acá hay una rescalera. ¿Cómo carajo salto hasta ahí? ¿Llegó? Bien, 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 bien. Bueno... Llegué con suerte porque se cerró todo. Premio. Tenemos una pila ahí. Y acá. ¿Y acá? ¿Por dónde? Acá. Bien. Acá hay alguien. Señora, no me haga nada. Sí, por favor. Por favor, no me haga nada. No tiene nada acá para... No tengo que pasar por esa puerta. No, señora. Señora. No hay nada acá. No hay nadie. No hay nadie, señora. Ok. Hay gente buscando a algo o a alguien. Y ese alguien puedo ser yo. No hay nadie. O no. ¿Qué eran los gritos que se sentían acá? Hay un señor ahí. Señor... No me haga nada. Yo sé que tiene ahí terrible machete, pero... Yo... No vengo a hacer ningún daño. ¿En serio me tengo que... Mandar por acá? ¿En serio me voy a tener que mandar por acá? A ver... Vamos derecho. Uh, hay gente acá. Hay gente que me debe estar buscando a mí. Vamos hacia la luz. Ok. Ok. Algún lado llegué. Buenísimo. Creo que viene persecución. Apa la papa. Cerramos acá. Y la musiquita... Está empezando a... A subir. Así que puede ser que se venga... Algo de... De acción. ¿Cómo? ¿Por qué sonó tan fuerte? Ese tan... Una manera de frenar esto. Yo qué sé, amigo. Música de persecución activada. Acá hay algo. Ah. Necesito una manivela. Por acá no paso, eh. No, no paso. Pero... ¿Este de dónde salió? No me jodas. No me jodas. Acá hay puerta. Ah. Acá había una zona que no había visto. Mirá la manivela. Manivela. ¿Una pila de regalos? Sí. Genial. Buenísimo. Listo. A continuar nuestro trabajo. Rugearon. Dale. Antes de que vengan los locos. Vamos. Bueno. Apagué la cosa. Y ahora qué? Me tengo que ocultar. Ay, seguro me tengo que ocultar. Tarde. 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 Shhh. Nadie me ve acá. Nadie me ve. Pero va a subir, va a subir, va a subir. Sí. Míralo. A ver. ¿Me podría tirar? Justo cuando... No, ahora. No era hora cuando te tenías que tirar, genio. La trolé. La trolé. ¡Ah! Ojo. Zafada. No puedo correr. Cuando me pegan... Se reduce... Cuando me pegan se reduce mucho mi velocidad. Eso debería hacer el truco. A ver. A ver. A ver si puedo llegar incluso antes que el... Antes que el tipo este. Acá. Ahí está. Es así la cosa. Tan simple. ¡Uy! ¡Stop! Y se... Estaba loco también persiguiéndome. Levanta, 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 levanta. Acá hay una puerta. ¡Ay! Otra vez vos. Nah. Dale, amigo. Me mató con la mirada. ¿Qué? Si estaba como a siete metros. ¿Cómo me mató? Bueno, entonces supongo que... Tengo que ir... Por acá. Acá no puedo abrir esto. Ok. Ahí hay algo que brilla. Encuentro un gancho. Claro, voy a tener que ir... Por donde estaba esta antes. Es que esta loca no te pierde nunca el rastro. Ok. No hay nadie. No hay nadie. Me parece muy extraño que no haya nadie acá. Si. No hay nadie. No hay nadie. Oye, oye, oye. Oye, 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 oye. Ahí hay zona. Acá hay más zona. No hay nada. Qué raro. Creo que hay una ventana abierta en ese congelador. ¿Qué te referís a donde estuve antes? ¿Ves que hay cosas que mi cerebro no se fija? Mirá el pedazo de ventanal que había acá todo roto. Y ahí está el gancho. Son cosas que me suelen pasar, ¿eh? Son cosas que me suelen pasar. Esto estaba cerrado. Me va a aparecer en cualquier momento en toda la cara. ¿Dónde? 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 Pasá, 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 pasá. Ok. Esto va acá. Y yo me retiro de esta zona. Dale, dale. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué tengo que hacer ahora? Es que me tengo que esconder en algún lado. ¿Qué hago? No entiendo qué quiere el juego. Acá hay una cadena. Tirar. ¡Me agarra! ¡Tirá, tirá, 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 tirá! ¡Tirá, tirá, tirá, tirá! Dale, mándate. Bien. Bien, 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 bien. Hay veces que se hace difícil. Esa es la mina. Onde los heretics están. Onde están. Esa es la que se han llegado. ¿La mina? ¿Dónde? Por acá. Es que hay veces que no sé qué quiere el juego que haga. O sea, me pasaba con el 1, con el Outlast 1. Y estoy viendo que con este me pasa. Cada tanto también me pasa. Puerta cerrada. Si te saca la cámara podrás huir. ¿Vos decís? Ah, las piedras. Te referís. Ah, no, acá. No sabía que... No sabía que había que subir por arriba. No había visto el hueco de arriba. Pensé que había que... Que abrir la puerta. Igual que raro porque... O sea, te deja... El juego te deja hacer las mismas acciones... Teniendo la cámara que sin tenerla. Yo siempre subía, trepaba, todo con la cámara. Normal. ¿Cómo? Raro que me tuve que sacar la cámara en ese momento específico. El juego de hangman. Como Lynn y Jess jugaba. La otra parte de esto debe ser... En algún lugar. Jessica hubiera dejado a un hombre de hangman en algún lugar. Ok. Tengo que encontrar... Otro de esos carteles con el juego del arcado. Qué micro susto que me dio. Una música... Ah, esto lo puedo empujar. ¿Y a dónde querría empujar yo esto? Ah. Allá, ¿no? Claro. Claro. Esto ahí. Perfecto. Y ahora ponemos... El papel que encontré. Y ahí queda... El arcado. Ah, no están bien puestas. Ok. Tengo que llevarlo para adelante. Hasta por ahí. Impordonable. Ahora sí. Se viene susto en este pasillo. ¿Qué fue eso? No puedo abrir esto. No puedo abrir esto. Otro micro susto. Que me dieron ahí de gratis. Pero, tío. ¿Cómo estamos con esa sombra? Bloqueado. Sueño... Sueño bastante turbina este, eh. Ojo. Uy. Ahí está. Ahora tengo que llevar esto para acá. Y subir... Acá. Tux. Tux. ¿A dónde nos metíamos? Se me termina la batería. ¿Qué? ¿Qué cojones? No. Corre, corre, corre. Un sueño, ¿no? Ok, ok. Fue todo mentira. Fue todo mentira. Oh, Dios mío. Ok, no es tan cerca. Despacio, despacio, despacio. Despacito. Tranquilito. Bien. Seguimos un poco por acá. Ahí. Tuki, tuki. ¿Qué? Unos rebichos. Vamos, vamos. Tranquilo, tranquilo. No te vayas a caer. Ay, ya. Ay, ya. Me caigo. Ouch. Es peor que Golden. Me caigo. No, ¿y ese? Está un poco raro esto Si me lo preguntan Lo mandaron al lobby Si, si Para dejarte caer ¿Qué es eso? Mi cámara Ah, claro Me quedé enganchado En una planta Ok, ok Recuperé la cámara Que tenés que seguir Vlogueando Muy importante Vloguear en esta situación Y bueno Me caí, ¿no? Ok Me metí un susto Me metí un susto Se lo reconozco Uy ¿Cómo? Eh Ok Pues no me hace nada, ¿no? Amigos Amigos Amigos, ¿no? Amigos Hay más gente ¿Por qué me perseguís? No, 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 no No me persigas No, estoy bien Estoy bien No estoy perdido No, no No estoy perdido No me persigas ¿Acá hay algo? Hay pila Ay, 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 ay Correte Me gustaría agarrar la pila Que estaba acá, ¿eh? Ahí está Agarra la pila y me voy Tranquila que me voy Tranquila que me voy Tranquila que me voy Pero están por todos lados Déjame, 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 déjame Bien No me mató, no me mató, no me mató Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Están por todos lados Déjame pasar, porfa Me curo Y ahora sí, continuamos Por acá Por acá, por acá, por acá, por acá Entiendo que ese era un susto Pero no me asustó Bueno Nos ponemos los lentes Los lentes que Extrañamente Están sanos Después de Eh, eh Me jodas Ay, no Me vio Sí Corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre, loco ¿Dónde? Acá hay luz Acá hay algo Acá hay una entrada Acá hay una entrada Entrá 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 ¿A dónde ¿Dónde terminé? Ah, en un sueño Claro, digo 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 ¿Qué carajo? Vamos recargando ¿Por qué ¿Por qué tiene alucinaciones? No sé Creo que desde que Porque el tipo Arrancó el juego Cayendo de un avión Entonces se ve que Se cerró la puerta Se ve que por el golpe Ahora el tipo El tipo quedó un poco Alucinando Esa cancioncita Gente cantando Ok Acá está cerrado Un rebrillo Ok Ah, mira Ahí es donde estábamos Antes Y salimos del sueño ¿No? Sí, creo que ya estamos Acá en la En la vida real Upa ¿Y esta gente? ¿Y esta gente? ¡Déjalo a nosotros! ¡Déjalo a nosotros! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡No! ¡No! ¡Déjalo a Dios En este profeta El tipo practicó parkour ¡No! ¡Me está haciendo comer Su sangre! ¡No! me quieren colgar me la re enchufó un poco turbio lo típico en este juego si me van a comer que juego turbio el Outlast tanto el primero como este son juegos muy turbios y me encanta no, bueno, me clavaron me crucificaron, gente no, la camarita la bloguera a lo jesús no 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 se llevan la cámara no ven que la cámara es mi vida y ahí quedé colgado tremendo vamos qué dolor debe ser eso a ver uyyy 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 zafamo zafamo ya se agarra tienes que encontrar vendas no tengo no tienes vendas no me jodas tengo que encontrar encima la cámara hace lo que quiere se va por cualquier lado ahi hay algo uyyy pero acá van a estar los malos y si acá está o no o esto no me hace nada no creo que no me hagan nada acá no hay nada acá no hay acá 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 me persigue me persigue quedate en tu cosa ¿viene? bien encima no me deja ir vamos rápido venimos para acá agarramos la venda me curo curate curate bien y ahora habrá que rajar de acá ¿no? bien más o menos nos curamos más o menos y ahora habrá que uff ¿a dónde? por acá por acá por acá por acá ahí había más bueno no la voy a agarrar porque no veo no veo no veo no veo nada no veo nada me quedé atrancado no 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 Gracias.